Las inscripciones empiezan en realidad el 1 de febrero, empieza Agronomía, y el 5 de febrero todas las demás carreras. Y bueno, este año mantenemos la misma oferta académica y se agrega el ciclo de Biología Bioquímica, un ciclo inicial también, digamos, que tiene como fuerte, digamos, ese tipo, esos dos ejes, la Biología y la Bioquímica, que permite después seguir en carreras vinculadas, básicamente de la Facultad de Ciencias. Y bueno, esperamos tener más o menos el mismo ingreso que los años anteriores. Si no pasa nada raro, rondaremos los mil estudiantes, mil cincuenta, mil cien, que ha sido la historia de estos últimos años. ¿Cuáles son los requisitos básicos que tienen que traer la mayoría de las carreras para inscribirse? Y la fórmula 69, esos son más los funcionarios de BDELIA que yo, los más indicados, pero es la fórmula 69, creo que es la del pasaje de secundaria a la universidad o el auto de la universidad. Bueno, y toda la documentación que básicamente siempre se requiere, se dedula, etc. Seguimos con un tema que vamos a ver qué pasa a lo largo del año, que esperamos que antes del primer semestre se resuelva, que en cuanto a la oferta académica es lo que está, digamos, más arriba, que el expediente está más en la superficie, que es la posibilidad de completar la carrera de medicina en la región. Y ahí tenemos que esperar la postura y la decisión del Consejo de la Facultad de Medicina. Es una apuesta fuerte que tenemos en la región. Y después tenemos algunas inquietudes que ya no son tan fáciles, porque depende más de los recursos, nos gustaría mucho poder implementar alguna carrera en informática, sería como lo que vendría después, pero todavía estamos lejos de eso por el tema recursos. Lo de medicina, los recursos estarían, digamos, para poder hacer lo que falta es la postura y la decisión política de la Facultad de Medicina. Las carreras únicas que se hacen acá son la licenciatura en diseño integrado de la Facultad de Arquitectura, la licenciatura en ciencias hídricas, que se va a cambiar de nombre ahora y se va a llamar, licenciatura en recursos hídricos y riego, la licenciatura en turismo y la licenciatura en ciencias sociales. Creo que no me olvido de nada, que son exclusivas y exclusivas.